En 1961, pues precisamente cuando Luis Buñuel, que vivía en la Torre de Madrid, en un apartamento, se iba todos los días al rodaje, en ese año 61 ocurrieron más o menos estas cosas que estaban arropando el espíritu del tiempo de esta película impara. Fue el año que murió Dashiell Hammett, que es uno de los padres de la novela negra, junto con Hemingway y sus relatos, etc. Digamos que también muere el poeta Blaise Zendrars, otro de los grandes poetas que han tenido una gran influencia, sobre todo en su generación. Lumumba fue asesinado en el año 1961 y Hassan II es el nuevo rey de Marruecos, se llamaba Muley Hassan y sucede a Mohamed V. Digamos que en Estados Unidos estrena una película mal acogida por la crítica, se la acusa de vieja y de repetitiva, y esa película era de John Ford y se llamaba El hombre que mató a Liberty Valance, que hoy sin duda es una de las películas que se supone mejores que se han hecho a lo largo de la historia del cine. Digamos que en esa época se está filmando en España el CID, está Broston en pleno apogeo, Anthony Mann es el director, el Real Madrid es el campeón de liga, de la liga española, y es la primera vez que un hombre, Gagarin, es lanzado al espacio exterior. Digamos que una de las más grandes estrellas también que ha tenido el cine, que fue Gary Cooper, fallece en ese año 1961, tiene lugar el fracaso en Bahía de Cochinos de las fuerzas invasoras, naturalmente con apoyo de los Estados Unidos en Cuba, es el escándalo viridiana, no solo en España, sino en gran parte de Europa, sobre todo en España y en Italia, de esta película de Luis Buñuel que acabamos de ver, que había ganado la palma de Oroncán, y que es prohibida en España y prohibida también en Italia, y que le trae unos problemas judiciales muy grandes a Buñuel, se le prohíbe la entrada en Italia. Es el año que muere Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, y uno de los padres del análisis y del moderno, digamos que también Hemingway, quizá el escritor con mayor personalidad del siglo XX, o con mayor fuerza especial para transmitir no solo sus propias ideas en las novelas, sino su propia forma y su manera de vivir, se suicida en Quechun, Aydajo, se mete la escopeta de dos cañones en la boca, naturalmente dijeron en los periódicos en España y prácticamente en todo el mundo que había sido un accidente, que le estaba limpiando la escopeta de caza, pero evidentemente luego se demostró que había sido un suicidio. Es el año que muere nada menos que también Luis Ferdinand Schellin, un autor muy controvertido, pero que últimamente nadie parece poner en tela de juicio su gran calidad literaria. Es el año del muro de Berlín, que se levanta un muro de hormigón ya desde la puerta de Brandenburgo, y que es una de las vergüenzas del planeta, y se le llama naturalmente el muro de la vergüenza. Digamos que también muere un poeta español, José María de Sagarra, poeta, novelista, dramaturgo, y que el premio Nobel de Literatura, por sorpresa, como muchos de los premios Nobeles que se van dando ya, es para Ivo Andrick. Y nada más, ese es el año que, como vemos, Viridiana está en el ojo del huracán, además por las propias repercusiones que ha tenido la película. Y tú mismo, Juan Miguel, háblanos entonces, que decías, te habías quedado antes, eso hace casi un par de horas, en lo del guión, guión de Julio Alejandro. Guión suyo y de Julio Alejandro. Muerto hace un par de meses, Julio Alejandro, precisamente aquí me parece que ha sido... A finales del año pasado, sí. A finales del año pasado. A finales del año pasado, muerto en Javea. En Javea. En Javea, precisamente. A mí me ha llamado mucho la atención, yo he leído el guión posteriormente, haber visto la película, lógicamente no lo conocía, lo he leído con ocasión de saber que venía este programa. Y me ha llamado mucho la atención dos cosas. Una, que no es usual, el enorme respeto de Buñuel por su propio guión. Los diálogos son prácticamente exactos a lo que viene en el guión. Y en segundo lugar, que las aportaciones sobre la marcha enriquecen el guión de una manera sorprendente. Por ejemplo, la abeja le picaba en la mano a don Jaime y la novicia le sacaba el aguijón. Eso lo ha suprimido, perfectamente suprimido, una vez vista la película. Por ejemplo, en el guión no está que Fernando Rey se pone el zapato, el fetichismo del zapato no está. No está que le abre la blusa, no está que Ramona mira la cama a ver lo que ha sucedido, a ver si hay alguna huella, pero sobre todo no está en el guión una cosa sorprendente. No está la Santa Cena. No está esa parodia. Eso es una invención por guión y probablemente, no sé si es una invención dentro del rodaje. A mí eso me ha sorprendido enormemente. Pero me gustaría decir una cosa, no ya del guión, sino una cosa de la película, porque al ver la película, esta última vez, enlazado, no sé por qué, no sé por qué, he enlazado a Luis Buñuel con Graham Greene. Luis Buñuel, y no sé si me voy a meter en uno de mis líos caras críticos. Luis Buñuel es un cineasta profundamente religioso. Yo esta vez he visto la película, a mí la película me ha parecido profundísimamente religiosa. Pero tan profundamente religiosa como esa heterodoxia que se supone que tiene Graham Greene. Y entonces me he acordado de algo, y ya os dejo, porque ese sería un tema estupendo que siguiéramos hablando de ello. Me he acordado de una cosa que decía Graham Greene. Graham Greene decía, la piedad es un vicio. Y todo el que siente piedad, se siente por encima de la piedad. Y eso, de alguna manera, es lo que dice la película, lo que intenta decir, de la manera más sencilla la película, que la piedad es un vicio. Y Buñuel, he leído precisamente en el guión unas pequeñas declaraciones en las que él dice que él también es piadoso, que no está criticando la piedad con la película. Dice, porque yo cuando veo a un pobre también le doy una limosna. Lo que quiero decir es que eso no es la solución. Bueno, ¿a vosotros qué os parece eso de lo de Graham Greene con Luis Buñuel? Yo no sé, porque además ese asunto, como dice, es muy largo y podría acaparar todo el tema. Yo creo que, yo no veo la película tan religiosa, aunque posiblemente quedaba un sustrato religioso que él combatía, dice que perdió hacia los 17 años o demás, la fe en los jesuitas. Pero yo ese guión no he leído el publicado. Yo leí el primero, antes de empezar la película, por esas diferencias que tenían a veces con un muchacho que tenía, yo era muy joven entonces, me lo dieron a leer Muñoz Suay. Y me lo dieron a leer diciendo además que era una película, la que presentaba Luis Buñuel, que era una película antigua y que eran las cosas de siempre y que, bueno, que había mandado algo y había que aceptárselo ya. Pero no estaban muy confiados nadie en esa película. Leí el guión, yo, efectivamente, yo creo que no estaba la cena y por eso la película se aprobó, se aprobó, no la película, sino la operación se aprobó y justificaría esto el hecho de que efectivamente fue a Cannes con las mezclas en París, seguramente sin verlo aquí en España, creyendo que había firmado el guión. Digo esto porque yo, en estas circunstancias, Muñoz Suay me llamó para ir al rodaje de Viridiana, en los estudios CEA, y me dijo, vente temprano, comemos y tal, si podemos comer con él bien y si no lo vemos después. Fui, comí con Muñoz Suay y con Juan Luis Buñuel y no pude comer con don Luis porque don Luis comía aparte, solo y se retiraba a descansar. Entonces, por la tarde, era su cumpleaños, era el 22 de febrero, y vino una serie de gentes que están en una famosa fotografía que yo recuerdo que se publicó hace años en ABC, en la que está Elías Queregeta, Miguel Picasso, Angelino Fons, mucha gente que en ese momento empezábamos a hacer cosas en este mundo. Y ese fue el homenaje de cumpleaños, sin ninguna ceremonia, a la cual era muy contrario él. Pero yo creo que en esa película algo pasó raro, porque efectivamente si el 22 de febrero todavía estaba rodando y después hicieron, aunque el montaje era muy rápido, las mezclas y demás, la censura no debió de ver la película, porque si hubiese visto la censura con los términos que la censura franquista aplicaba, esta película no habría ido a tan... Pero me perdones una precisión, es que quizás me he expresado mal. La cena está en el guión, lo que no está es la fotografía, el impasse, el momento de Leonardo da Vinci, eso es lo que no está, en absoluto. Sí, lo de los mendigos sí, yo recordaba algo, pero la Sagrada Cena, que fue el motivo de escándalo... Sí, el Leonardo, el Leonardo lo que no está. La blasfemia, lo que se llamó, eso no está. De todas formas hay un problema, yo no sé si este es un guión que es el que reproduce lo que escribieron Julio, Alejandro y Buñuel, o es un guión que se hace una vez que se ha hecho la película. No, 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 es un guión anterior. Es anterior, ese es el guión original con el que se rueda. Entonces, ¿cómo acaba ese guión? Este guión acaba exactamente como acaba la película, y en el prologuillo que tiene, explica Buñuel cómo tenía este guión una escena más, y esa escena más se quitó. Es decir, la película terminaba con que la novicia golpeaba los nudillos, la puerta, y él abría, y la puerta se cerraba, no había nadie dentro. Y le dijeron que eso era excesivamente fuerte, y entonces él dijo que, bueno, que lo arreglaría, que estaría la criada, y que podían jugar al tute, y eso es lo que viene en el guión. Claro, pero entonces, claro, lo que le provoca la censura a Buñuel es que el final sea fantástico. Que sea un menazo a troja. Asombroso. Siempre sabía yo que te ibas a gustar jugar al tute, y se queda con las dos. Eso no era el guión original, eso es una idea que luego Buñuel aplicó cuando le habían prohibido que terminara el película. Sí, sí, claro, claro. La colaboración de la censura en este caso fue definitiva. Este es el guión aprobado por la censura. No, de todas maneras, él lo introducía, porque a mí me eligió para editar el guión de Tristana y hacer un poco la estrella del rodaje, puesto que yo no pude asistir por otra cosa que estaba haciendo, y teníamos una oficina que compartíamos, yo tenía un pequeño despacho por unas cosas, y Buñuel estaba todo el tiempo para preparar Tristana, y no pude. Pero entonces me eligió para eso, y no se hizo al final porque hacía falta que tuviésemos un tiempo en la Moviola para estudiar los cambios, los pequeños cambios, y también de diálogo. Por ejemplo, en Tristana, los diálogos franceses de Catherine Deneuve y de Franco-Nero-Italianos me pidió que los hice, y yo se los puse en castellano.